Letizia avisa a amistades y familiares de su salida de Zarzuela por un nuevo escándalo a punto de estallar. Se avecina un nuevo golpe a la reina Letizia, la reaparición de Delburgo confirma que su libro sigue adelante. Barcelona, jueves, 28 de marzo de 2024, 2 y 31. La Casa Real de España se encuentra inmersa en una de las crisis más graves de su historia, especialmente la reina Letizia. Las revelaciones explosivas de Jaime Delburgo en las redes sociales sobre las presuntas infidelidades del rey, Felipe VI han generado un terremoto que ha sacudido los cimientos de la Zarzuela. El matrimonio entre Letizia y Felipe VI se encuentra en un estado de deterioro evidente. La crisis que arrastran desde 2013 ha alcanzado su punto álgido con este nuevo escándalo. Si bien en aquel entonces se especulaba sobre la presión ejercida por Letizia para distanciar a la infanta, Cristina de la familia real, en realidad habría tenido que ver con que fue entonces cuando Felipe se enteró de las infidelidades. No obstante, solo conoció algunos detalles. Ahora, tras conocer parte del resto, han tocado fondo. Tal y como confirman varios periodistas especializados en la casa real, la pareja no existe. Cada uno hace vida por su lado sin contar con el otro. Se limitan a sonreír en sus apariciones públicas para aparentar unión y normalidad, pero ni se hablan cuando nadie les ve. Felipe VI y Letizia, matrimonio completamente roto. Su mirada es triste y perdida. Me dicen que está hundida y que el matrimonio atraviesa momentos muy difíciles, comentaba Eire en su canal de YouTube tras la Pascua militar. Yo pienso que la relación entre los dos está pasando por un bache tremendo que no sé si se solventará o no se solventará, añadía. Este matrimonio está pasando por una crisis absoluta y tremenda. Él tendría que estar orgullosa de su mujer, pero mira hacia otro lado porque no quiere tener nada que ver con esto. Todo fue gélido y muy frío. Antes siempre había miradas de complicidad entre ellos. Hay un momento del discurso de Felipe en el que habla del cumpleaños que habrá este año y ni menciona el vigésimo, cumpleaños de su matrimonio. Habría desecho todos los rumores, pero no lo hizo, reafirmaba la cronista en TV3. La cuenta atrás para la revelación de un nuevo escándalo ha empezado. Leticia ha sentido alivio en las últimas semanas. Delburgo eliminó todos sus mensajes publicados en las redes sociales y dejó de dar señales de vida. Parecía que la pesadilla había terminado para Leticia. Pero nada más lejos de la realidad. Delburgo ha reaparecido. Y aunque solo ha publicado una foto suya en X, queda claro que todavía no ha dicho su última palabra. Todo lo contrario. Delburgo ha estado ausente porque ha estado centrado en su libro. El proyecto avanza de forma inevitable. La Casa Real no lo está pudiendo parar. La cuenta atrás para la revelación del próximo escándalo está en marcha. Un nuevo golpe a la consorte que podría sacarla definitivamente de Zarzuela. Y sobre el que Leticia ya ha puesto sobre aviso a amigos y familiares.